Bueno, integral de una función racional, por ejemplo de x cuadrado menos 3x más 5 partido x menos 2, diferencial de x. ¿Y qué hago? ¡Qué follón! ¡Qué bien! Divide. Uy, pues no sé si será que follón, porque me lo he inventado, puede que quede un follón al final. Pero bueno, voy a dividir. Esto es x menos 1. Esto sería menos 1 por x menos x más x. 1 por menos 2 más 2, menos 2. Esto da 3 de resto, ¿vale? Entonces, esta fracción sería cociente x menos 1 más resto, que es 3, partido divisor. Yo las integrales, diferencial de x. Las puedo separar si están sumando. Esto sería la integral de x, que es x cuadrado partido 2. La integral de 1, que es x. Y cuál es la integral, preciosa integral, de 3 partido x menos 2. Ya hemos dicho que el número lo podemos sacar fuera. 3 por la integral de 1 partido x menos 2, diferencial de x. ¿Qué función tiene como derivada 1 partido algo? Pues esto es, más 3 por logaritmo neperiano de x menos 2, más c. Venga, otra. Otra. ¡Gracias!